Y voy planchando la ropita con la que te vas a caer Vete haciendo las cajitas que te las vamos a escupir Métete en la cabecita que nadie te va a sufrir Y cante en hierro florecita, cachan y el carro va a ir Tu no eres de nadie hijita, tu te tienes que morir Pa' con lo de la ganchita pronto te puedas reunir Y se van, se van, ellos no llevan ni juicio Van directo al precipicio en compañía de satán Y se van, se van, se está secando el sacrificio Tu final es nuestro inicio Muerte al asesino, con dientes perros, instrumentos chinos Con alambres finos, ahorcamientos, en ceiba y en pino Con suelo divino, venganza madura, furia pura, revancha segura Mucha sangre, dolor y tortura Paga el daño que le has hecho a tus paisanos Paga el hambre que ha pasado el pueblo cubano Paga la risa que apaga, sucio tirano Los hermanos que se comen los gusanos portuano Traga, apaga que tu saga se distinga Pa' que vayas a meter mentiras Pa' que hace la pinga Pinga, que no vas a irte limpio del establo Yo sé lo que hablo, usted es contemporáneo con el diablo Sal de la tierra que ya has dado bastante guerra Tu libro se cierra y tú llevas una muerte perra Heridas de sierra, pinchazos y corrientes en el pipi Que te metan un cacto en el culo y que te arrolle un jeep Y es friki, como has rendido, cingado, dirigente, enfermo Y to' loco por meter este veneno pa' adentro el termo Por eso no duermo, dictador, fascista, ventajista Ladrón, entremista, gozador, pendejo y terrorista Ve planchando la ropita con la que te va a caer Vete haciendo la cajita que te la va a escupir Métete en la cabecita que nadie te va a sufrir Y que a tu entierro florecita, cancha ni el diablo va a ir Tú no eres de una amiguita, tú te tienes que morir Pa' con lo de la lanchita pronto te puedas reunir Y se van, se van, ellos no llevan ni juicio Van directo al precipicio en compañía de Satan Y se van, se van, se está secando el sacrificio Tu final es nuestro inicio Fin de tu juego Ochoa te va a chicharrar y luego Tu ceniza un mar de fuego Va a echar Camilo Cienfuegos José Martí, Quintín, el titán Al fin tendrán el gran amor de FK Su odio sobre tu arco de ego La venganza es bella y fría Te espera Julio Antonio Meya, Fran Bahía Belia y de Santa María José Antonio, Echovarría, Mariana Carlos Manuel, de Céspedes, Payaya Aquellos que mataste un día Viejo, tu viajes lejos Deja el equipaje, el traje, el carruaje El hilo y tus dos o tres grados Pendejos que te van a condecorar Con la medalla de la falsedad más asquerosa A nivel mundial conejo Aterriza en el infierno Ya que Hitler y el diablo tienen ganas Abrazada fuerte a su papá Pobre de tu mamá Que llegó en su vientre nueve meses Una mentira y parió la muerte de la verdad Tus horas están más contadas Que los cuentos, Pepito Y los chavitos que cobra y no paga Hierro, tú no eres de roble Usted tiene que morir como todo el mundo Así contrata ochenta doble Y ve planchando las ropitas Con las que te va a caer Mete haciendo las trajitas Que te lavamos tu pin Métete en la cabecita Que nadie te va a sufrir Y canta en hierro, florecita Cachan y el carlo va a ir Tú no eres de naviguita Tú te tienes que morir Pa' con lo de la lanchita Pronto te pueda reunir Y si van, si van Ellos no llevan ni juicio Van directo al precipicio en compañía de Satán Y si van, si van Se está secando el sacrificio Tu final es nuestro inicio Y tú te tienes que morir más lento Que una hormiga coja y cansa Jalando una carrera llena ron Que se quedó atacada en un pantano Yo no he puesto ni hablando la pata Lo que te queda es una feita Con la cuchilla más oscilla Yo no he puesto ni hablando la pata Con la cuchilla más oscilla más oscilla más oscilla más oscilla más la pata